Vivo, siento Un solo sentimiento Corres, juegas Se elevan las banderas Pierdo, gano Los países como hermanos Piensa, vuela Tu sueño está muy cerca Lo podemos lograr Vamos todos a ganar Con emoción y pasión Celebra con el corazón Levanten banderas Que estamos de fiesta Celebra el mundial Cántalo con pasión Y te hago Nunca te rindas Por tu gente Por la vida Sueña más alto Estás muy cerca de lograrlo Ya puedes imaginar El triunfo está por llegar Con emoción y pasión Con emoción y pasión Celebra con el corazón Levanten banderas Que estamos de fiesta Celebra con el corazón Celebra el mundial Cántalo con pasión Grita con el corazón Cántalo con pasión Grita con el corazón Cántalo con pasión Cántalo con el corazón Cántalo con el corazón Cántalo con el corazón